Ese no es el espifáneo que ando buscando Ey usted que hace ahí hombre Vea usted que no es Rico, rico, rico Que galleta de poclito santo Por dios santo hombre Voy a ir para donde mi tío Tibuche A ver y me fui una librita de arroz Por dios santo Las carioquitas no les he dado y comí hoy Las carioquitas están buenas Oiga acá, aquí es donde mi tío Tibuche Don Tibuche Don Tibuche Don Tibuche Venga La voy Dios mío Oiga tío mío por dios santo Que onda con usted hombre Andaba allí en el pecho dándole a comer a la gallinita Que necesita Si hombre vea es que la necesidad está dura A ver si usted me puede fiar Dos de arroz, uno huevo y el aceite Y me quito ahí como para cuadrar el mundo No fijo Yo no le fijo al muchacho Olvídese de eso Un muchacho como usted Viene a fijarme acá de esta tienda No señor De ninguna manera yo le fijo a usted ¿Puede irse por donde vino? Ay tío Hágame el favor por dios santo No sobrino No le puedo fiar Al muchacho no se le fía Retírese en ese favor Tío colaboreme por dios No quiere el gallo muchacho Entienda Pero no le puedo un día muchacho Que me fije Oiga por dios Yo iba a confiar Que mi tío Don Tibucio Me iba a fiar las dos de arroz Y este Los huevo Y salíme con eso Oiga por dios ese que está ahí Ese tipo habló de una gallina Este que está aquí Por no fiarme ahora Le hago el asalto a ese viejo Que está ahí esa gallinita Oiga gracias a dios La venta me ha estado yendo hoy bien Y este muchacho venía a decirme Que le fíe Allá dañame la suerte Nunca Este viejo por no fiarme No 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 Oiga verdad que me toca Quedarle de beber a esa gallinita Ya deben de tener sed y se jodió por pena por dios Cristo santo oye mi hijo perdió por no tirarme ni se la sabe esto ahora pelo de una vez carioca carioca que se le hicieron las cariocas de aquí Cristo santo quien será que se me llevó las cariocas de aquí ahora tengo que hablar con Espifanio para tener este aviso por Cristo santo si Espifanio está quieto ahí déjenlo quieto que a nadie le mendiga nada por dios santo oiga el hombre está aquí relajado déjenlo relajado por dios santo pues no es el Espifanio que ando buscando eh usted quédese ahí hombre vea usted que no es vea para que niegue por favor me den un aviso un aviso si que se me han perdido unas gallinas y el que las haya cogido que me las entregue ah bueno tiene la plata ahí no claro que si ah bueno yo cobro son 10 mil pesos por los avisos puede cobrar 20 pero lo que necesito es que me devuelvan mis cariocas ah bueno señor bueno señor que hagamos ahí pues así que hagamos que hagan su perro que hagan su perro pues por dios santo oiga uno anda haciendo un aviso ahí y esos perros apenas voliéndolo señores hombres y mujeres que al señor don Tiburcio se le han perdido unas cariocas quien la haya cogido por favor entregársela porque no responde lo que pasa ando en gusto si te estas gallinas don Tiburcio por dios santo se le hagan saber y al señor bueno ellos es que vano que le han perdido que hayan un aviso de las gallinas ay por dios santo don Tiburcio ellos cuentan entregársela porque no responde lo que pasa oiga por dios santo oiga ojalá con ese aviso que me va a despifanio me puedan regresar las gallinitas hombre tío tío yo sé quién le llevó las gallinitas quién se me llevó las gallinitas olvido olvido se me llevó las gallinas el bendito muchacho ese como no lo quise fiar por eso se me llevó las gallinas gracias muchacho hombre voy para allá o sea mi gallina donde la tiene por la gallina la que se me trajo de allá yo no me trajo de gallina me traiga mi otra gallina en este mismo instante bueno yo no traje gallina allá allá no quiero pensar que esa sea mi otra gallina que usted se esta comiendo ahí porque si es esa es la gallina prepárense para que le canten en el estómago como que me canten en el estómago así como le estoy diciendo yo soy el colega de don y el que me toca a mi y el que me toca a mi se las arregla como que me toca a mi prepárense para que le canten en el estómago no mi hijo usted esta terminado por pena se jodió que yo se que me equivoque conmigo lo hicimos rico le hicimos rico le hicimos rico y conmigo